La Unión Europea anunció la destinación de más recursos para proyectos con enfoque territorial derivados del Acuerdo de Paz. Carlos Reyes, ¿de cuánto es esa inversión? Buenas tardes. Eduardo y televidentes, pues se trata de 10.2 millones de euros con los que la Unión Europea pondrá a andar proyectos de desarrollo con enfoque territorial en su mayoría ejecutados por excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC. Estos recursos, que en pesos colombianos son 35.000 millones de pesos, estarán desarrollados en 12 departamentos del país, administrados por organizaciones de la sociedad civil en un periodo de dos a cinco años. Con esto, la Unión Europea, la comunidad internacional, da nuevamente un espaldarazo al Acuerdo de Paz, que lo destacan por su implementación. El mensaje fue para el presidente de la República, Iván Duque, que aunque dicen que este gobierno ha avanzado en la implementación, se puede hacer más. Apoyar la implementación del Acuerdo de Paz es uno de nuestros compromisos fundamentales en Colombia. Y lo es porque realmente creemos que la paz en Colombia es importante para Colombia, es importante para Latinoamérica y es muy importante para el mundo. Y es porque lo creemos, porque en el mundo hay muchos procesos de paz, pero pocos acuerdos y menos implementación. Y Colombia le ha mostrado al mundo que se puede firmar un acuerdo de paz y que se puede implementar, nunca libre de desafíos, nunca libre de obstáculos, nunca libre de posiciones diferentes respecto a temas muy sensibles. Otro tema que le preocupa a la Unión Europea es la elevada cifra de asesinato de líderes sociales, también de excombatientes de las FARC. Aseguraron que para ellos es prioridad trabajar en la justicia, en la no impunidad, y dijeron que trabajarán de la mano en esta materia con el nuevo fiscal general de la Nación, electo recientemente, Francisco Barbosa. En la fiscalía, con el nuevo fiscal, con el doctor Barbosa, también allí desde la comunidad internacional, en este caso desde la Unión Europea, estamos apoyando la labor de la justicia. Es muy importante, uno de los temas fundamentales en esta lucha es la no impunidad. Y ahí estamos trabajando, estamos fortaleciendo a la Fiscalía, a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que tiene a su cargo la investigación de los crímenes contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y contra excombatientes de las FARC. También para que tengan más medios, para que tengan más medios para llegar antes a los territorios y para que puedan agilizar la investigación, no sólo sobre los actores materiales, sino también lo que nosotros llamamos actores intelectuales. En la socialización de estos recursos, la misión de observación electoral reveló el más reciente informe de violencia política. Una alarmante cifra, enero es el mes más letal de los últimos cinco años. 19 líderes políticos, sociales y líderes de derechos humanos fueron asesinados en estos últimos 31 días del 2020. Es información desde el norte de Bogotá, Carlos Reyes, Cable Noticias.